Ahí están, ¿no es cierto? Alejo Durán. Alejo Durán está ahí al yate. ¡Hola! ¡Hola! El aplauso para Alejo Durán, a él. ¡Muy bien! ¡Hola! El aplauso para Alejo Durán, a él. ¡Hola! ¡Hola! El aplauso para Alejo Durán, a él. ¡Muy bien! ¡Ay, Nejo! ¡Ay, Neji! ¡Ay, Nejo! ¡No! ¡Ay, Nejo! ¡Ay, Nejo! ¡Cómo estás! ¡Ay, vencí! ¡Ay, vencí! ¡Ay, vencí! ¡Alejó!